Yo me vi largar las palabras como un aguacero Pensamientos vienen muchos, solo algunos son sinceros ¿Qué voy a hacer si nunca me va a seguir en los ceros? Tengo un nudo en la garganta y en la panza en agujero Sé que todo esto es pasajero La agonía del enfermo, el amor en el verano, su calor en el invierno Pero la veo y caigo en la trampa de sentir que hay algo eterno ¿Cómo estás? Yo contesto que no sé llorar Por eso dibujo lágrimas Ya se humedeció toda la página Así que imagina, al menos no soy una máquina ¿Será que no quiero que esto muere y que se olviden de mí? Si te soy sincero ¿Será que no quiero darme cuenta que lo que le creí no era tan sincero? Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más Todo se deshace y quiero irme Cuando no puedo pisar firme en el mismo lugar que antes Pero todo es un instante y escapar no sirve Para buscar ser libre nunca se hace tarde Y ahora entendí que no todo está bien pero está bien así Una temporada de poner énfasis en entender el lado oscuro de este éxtasis Y no es que sea frágil Es que tengo la nostalgia con el Simón Fás Sé que es difícil estar al lado mío Le da nocio, se lo hay bien de lo que vivo Te preguntaba por qué estando mojado me río El que me empapa te rocío Compuesto por recuerdos de crío En los bancos rimando con frío Amando a los míos, tomando y tentando al olvido Y ahora dudo si eso tuyo era amor de verdad O buscabas un muñeco pa' mostrar Y no funcionó conmigo No soy un placebo diseñado pa' engañar tu vacío ¿Será que no quiero que esto muere y que se olviden de mí? Si te soy sincero ¿Será que no quiero darme cuenta que lo que le creí No era tan sincero? Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mírame acá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más